Un equipo de TV Sur Pérez Celedón captó el transitar de las personas durante la mañana de este lunes 2 de enero y se puede ver cómo aparecen una vez más las mascarillas en el panorama generaleño. El Ministerio de Salud hizo la semana pasada la recomendación sobre la importancia del uso de las mascarillas en lugares cerrados, tras un aumento importante en los casos de COVID-19 que viene reportando el país durante las últimas semanas. Las personas consultadas ven como positiva la recomendación de las autoridades de salud. Claro que sí, es muy útil, si no, ¿qué va? No lo curamos nunca. ¿Usted siempre la aporta? Sí, claro, yo la ando, si hay mucha gente me la pongo. Ahora fui al banco y ando cuidado, todo. No, en uso cerrado sí me parece, pero ya la uso de la mascarilla yo la veo ya como negocio, como comercio, porque en el tiempo de esta pandemia que se hizo, usted se da cuenta que hubo más de uno que hizo plata con mascarillas. Y es cierto y nadie puede decir que no. Y aquí mismo en este país y en los países grandes más. Pero lo único, en casos de robo sí estoy de acuerdo, pero en este momento andar con mascarilla y cosas así, yo entiendo que no tiene lógica. Claro que sí debe ser, eso debería, aún más nunca deberían haberla quitado, por lo menos en lugares cerrados, en lugares cerrados debería existir siempre, en toda parte. Ahora, por ejemplo, yo no me la quito, ando aquí en ese entorno no sabe qué le va a pasar de la orella a cualquier otra persona, que venga contaminada y se lo vaya a pegar a una gila pura huella. Entonces, yo por mi parte, yo no la he quitado ni la voy a quitar, pero sí sería importantísimo en lugares cerrados, por lo mínimo, por lo mínimo. Man, veámonos ahorita entre unos días para que vea cómo va a estar esto de COVID. Todo el mundo, yo que toda la Navidad, bueno, voy a ponerte algo. El Dólar Mall, no había donde moverse uno y nadie sin mascarilla, el COVID se va a extender bastante, sí, claro que sí, está excelente. El hospital, todo el lado donde lo pidan, está excelente que la exijan, ojalá otra vez de nuevo, porque si no, nos va a ir feo. Bueno, el uso de la mascarilla para mí es muy importante, a mí me han dicho que ya eso ya no se usa, pero yo digo, y yo le dije a alguien, yo la uso por protección mía, porque que habían dicho que ya no se ocupa, habemos muchos ancianos, ya mayores, y podemos infectar a alguien, entonces es mejor prevenir que lamentar, como decía mi mamá, que Dios me la tenga en el cielo. El país cerró el año con cerca de 6.000 casos semanales de COVID-19. Nueve. Gracias por ver el video